¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué llevas puesto? Pues la camiseta de este año de Kukusumusu. Me la han regalado, me la regaló mi hermano. Pues ahora le quiero comprar a mi hijo de Kukusumusu. Creo que cada año sacan una, pues le cogeré la que hayan sacado este año. Siempre que vengo me compro la de todos los años. Se liga más, es verdad, ¿eh? ¡Hombre, mucho más! ¿Y es la primera vez que compras en la tienda? No, 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 todos los años compro en la tienda. Pues llevo una jarra y un toro. Pues hombre, mi hija tiene cuatro años y entiendo que hago esto, pues le puede gustar. ¿Qué llevas puesto? ¡Ah! La camisa de los abermines. ¿De dónde te has agenciado eso? ¿De dónde? Pues no lo sé, pero me la compró la mujer. Te la agradezco. Que te la pones porque sabes que las camisetas de Kukusumusu tienen gancho. Tienen mucho gancho. Además ya sabes que con las camisetas de Kukusumusu se liga más, ¿no? ¿Ah, sí? ¿Quieres decir? ¿No notas así algo raro cuando te la has puesto? Yo solo te voy a pedir... Tengo un poco de barriga, eso sí. Bueno, pero lo llenas bien, así veo bien los dibujos. Se ven bien, ¿no? Sí que lo noto, ahora sí que lo noto. Tampoco es muy significativo. Pues te favorece muchísimo. ¿Ah, sí? Sí. Pues mira que está por escoger la blanca. Kukusumusu. Impresionante. ¡Para!